Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienes Hay que dar amor para después seguir Hay que perdonar para después pedir Recuerda que tenemos un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre a la vida A la, a la, a la vida Como dice mi padre Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida A la, a la, a la, a la, a la, a la, a la Llenar amor para después pedir Hay que perdonar para después seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre a la, a la vida A la, a la, a la vida Un, dos, tres Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, como dice Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene La, 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 a 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 la Come on everybody, jump, jump. La la la, la 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 la. Hey! La la la, la 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 la. Hey! La la la, la 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 la. Hey! La la la, la 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 la. Come on, one more time. Hey! Oh yeah. A tu ojo, mira hacia arriba. Que escuta las cosas buenas que tiene la vida. Aca en tus ojos, mira hacia arriba. Que escuta las cosas buenas.